Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. Pues bueno, continuando con los temas que estábamos viendo en el laboratorio de parasitología y de micología, les traigo una breve introducción sobre la morfología microscópica que podemos observar de los diferentes hongos, ¿ok? Vamos a comenzar definiendo qué son los hongos. Los hongos son organismos que pertenecen a un gran reino, que es el reino fungi. ¿Cuáles son las características de los organismos de este reino? Bueno, estos son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que se van a alimentar de materia, ya sea viva o en descomposición. Nunca van a producir sus propios alimentos, a menos que se asocien con otros organismos, como algas para formar líquenes y otros tipos de organismos, ¿ok? Su pared celular está conformada por quitina, la cual es un carbohidrato especial que les confiere estructura. Este carbohidrato también nos permite teñirlo con los diferentes colorantes que tenemos en el laboratorio, que son técnicas que vamos a ver más adelante. Son organismos inmóviles, es decir, no tienen movimiento. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Y su nutrición es por absorción. Es decir, los hongos poseen ciertas enzimas que son capaces de degradar las superficies en las que se están reproduciendo para a partir de ellas obtener los nutrientes necesarios, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los hongos? Los hongos se clasifican en hongos macroscópicos y en hongos microscópicos. Los hongos macroscópicos son los que vemos en la naturaleza, que tienen su talo, su sombrero y todo eso. Los típicos, los hongos bonitos. Y los hongos microscópicos o también llamados mohos, son los que observamos usualmente, pues, no sé, parasitando cosas, perdón, materia en descomposición, o bien son los que vemos, pues, como tal, infectando al ser humano. Aquí tenemos un ejemplo de un dermatófito. Ahí te vamos a ver más. Los hongos se dividen en tres grandes familias. La verdad es muy difícil, como tal, clasificar a los hongos por su forma de reproducción, ya sea por su estructura, todo eso. Entonces, existe una clasificación que se denomina tradicional, la cual los clasifican ascomicota, asidiumicota y sigomicota. Vamos a ver la importancia de esto más adelante. Pero aquí tenemos unos ejemplos. Esta división no implica que sean macroscópicos o microscópicos, sino más bien la forma en cómo se desarrollan algunos. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de hongos ascomicetos. Es decir, de la familia ascomicota. Perdón. Aquí tenemos unos ejemplos de hongos basidiomicetos o de la familia basidiomicota. Y aquí tenemos ejemplos de hongos de la familia sigomicota. Ahorita vamos a ver más características de ellos. En cuanto a micología médica, tenemos aquí a qué familia pertenece en todos los... Bueno, la mayoría de los hongos que infectan al ser humano. Bueno, casi todos, pues como pueden observar, se acomodan en la clasificación de las comicotas. Sin embargo, unos cuantos pertenecen a la familia de los basidiomicetos. Y solo micmucor y risopus pertenecen a la familia de los sigomicetos. Ok. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Los hongos se pueden desarrollar de dos formas. Ya sea en hifas o ya sea en levaduras. Las hifas son filamentos y las levaduras son estructuras unicelulares. Vamos a ver en qué consiste cada una. Como les decía, las hifas les permiten a los hongos tener, ahora sí que sus diferentes estructuras. Son como tal la unidad funcional del hongo. Entonces, pues les permite ejercer sus funciones, ya sea estructural, reproducción, nutrición, etc. Ok. Entonces, cuando un montón de hifas se agrupa, se desarrolla, forman lo que se denomina un micelio. Un micelio es entonces un conjunto de hifas. Y para ejemplificarles esto, aquí les traigo aistoplasma capsulatum. Ok. Cada uno de estos filamentos que les estoy señalando acá son una hifa. Ok. Y todo el conjunto de hifas que vemos, no los puedo seleccionar todos, forman lo que se denomina un micelio. Ok. Déjenme agujar esto. Y pasamos a la siguiente. Ah, antes de que se me olvide. Los hongos que se desarrollan de esta manera se les denomina hifomisetos u hongos filamentosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desarrollan mediante hifas formando un micelio. Ok. En el caso de los hongos que se desarrollan en forma de levadura, se les denomina blastomicetos. A ver, permítenme. Se les denomina blastos porque parecerá que cada estructura unicelular, bueno, de hecho, cada estructura unicelular da lugar a un organismo nuevo. Bueno, estos hongos siempre se, bueno, cuando los hongos se desarrollan así, perdón, siempre se reproducen en forma de gemación. Que es la gemación, es una forma de reproducción en la cual la célula madre, en este caso imaginemos que esta es una célula madre, emite una yema y a partir de esa yema se genera un nuevo organismo. Ok. El ejemplo más clásico es cándida albicas. Aquí vemos una estructura unicelular que como pueden observar aquí en medio, aquí en medio, bueno, no tan en medio, aquí en su membrana está emitiendo una yema a partir de la cual nace la siguiente célula. Ok. Y de esta siguiente célula hay otra yema que da lugar a otra célula. Ok. Cada una de estas es una levadura. Cada una de estas estructuras unicelulares es una levadura. Ok. Y estas levaduras pues se reproducen por gemación. Déjenme quitar esto. No, ahí. Ahí está. Ok. Ahora, a veces las células hijas no se desprenden de la célula madre y se van formando en una cadenita. Que forman lo que se denomina una pseudo-ifa. No son ifas verdaderas, solo son cadenas de levaduras. Ok. Y aquí tenemos pues el ejemplo clásico. Ahí les explico esta imagen. En este caso, aquí estamos viendo un montón de pseudo-ifas. ¿Por qué? Porque cada una de estas cositas que les estoy encerrando son una levadura. Sin embargo, como no se separaron, pues ahora sí que se reprodujeron en forma de cadena. Y pues ya como pueden observar, estas son pseudo-ifas. Estas estructuras que vemos aquí son ifas verdaderas. Es decir, filamentos como los que les mostré en la diapositiva anterior. Ahorita vamos a ver por qué sucede este fenómeno. No, permítanme. Ahí está. Ok. ¿Por qué? Porque existe el dimorfismo fúngico. El dimorfismo fúngico se refiere a un fenómeno en el cual los hongos se desarrollan de una manera en el ambiente y de otra manera cuando están parasitando o cuando se encuentran en medios de cultivo. Bueno, dependiendo de las condiciones de medio de cultivo. Ok. Entonces existen dos tipos de dimorfismo. Uno que es estricto y uno que es bifásico. En el dimorfismo estricto se dice que el hongo puede presentar una forma micelial y otra forma que es levadura y forme. Es decir, pueden presentar estas formas de ser ifas o bien pueden presentar estas formas que son levaduras. Ok. Dependiendo ya sea de los nutrientes, de la temperatura o de los nutrientes y temperatura. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y el otro caso que es el dimorfismo bifásico se refiere a que estos hongos van a tener una forma que es micelial. Es decir, esta y otra que no es micelial. Es decir, no levadura y forme. Entonces presentan una de estas pero no una levadura y forme. Puede ser otra. Ahorita vamos a ver el ejemplo más clásico. En primer lugar, tenemos otra vez a candida albicans. Como podemos observar, tiene tanto las formas miceliales, que son las ifas, los filamentos. Y también tiene las formas levaduriformes, que son los blastoconidios, los blastos. Ok. Los gérmenes. ¿Por qué pasa esto? Porque se encuentra en un medio, ahora sí que en equilibrio, donde hay suficiente cantidad de nutrientes para desarrollar tanto las formas miceliales como las formas levaduriformes. Ok. Si la cantidad de nutrientes disminuyera, entonces se desarrollarían más las formas... Los blastoconidios. ¿Por qué? Porque son la forma casi casi de resistencia. Y si aumentará la cantidad de nutrientes, entonces se desarrollarían más las formas miceliales. Que son para captar la mayor cantidad de nutrientes y que el hongo se pueda desarrollar. Ah, ¿qué hice? Disculpen. Ok. En el caso del dimorfismo, que depende de la temperatura, tenemos a blastoconidios dermatitis. Aquí del lado izquierdo tenemos su forma filamentosa, que es la que tenemos aquí. Como pueden observar, tenemos las cifas que forman un micelio. Y de estas cifas nacen algunas estructuras que son sus conidios que les permiten reproducirse. Ok. Y del lado derecho tenemos aquí a las levaduras, perdón, o blastoconidios. Como pueden observar, aquí hay una yema en la membrana de esta levadura que está dando lugar a una levadura hija. Estas son levaduras monogemanes, es decir, de cada levadura pues nace otra. Ok. Y en el caso de dimorfismo, nutriente-temperatura dependiente, es decir, que dependen de los nutrientes y la temperatura, tenemos histoplasma capsulata. Del lado izquierdo igual tenemos la forma filamentosa, es decir, el micelio, las cifas, con sus respectivas macroconidios, que son la forma de reproducción del hongo. No se vayan a confundir, estas no son levaduras, son macroponidios, que son la forma de reproducción del hongo, que se encuentra en la fase filamentosa. Ok. Del lado derecho, ahora sí, tenemos las levaduras que están invadiendo una célula inmune, probablemente un polimorfo nuclear, nada más que no se ve muy bien el núcleo por el grado de invasión. Sin embargo, pues aquí vemos todas las levaduras que están dentro de la célula. Igual aquí en esta célula tenemos varias levaduras. Las levaduras usualmente son la forma de resistencia de los hongos. De este lado, del lado izquierdo, se encontró a una temperatura de 28 grados con pocos nutrientes. A esa forma se les denomina su forma sapropítica o ambiental. Y del lado derecho está su forma parasitaria, la forma en la que parasitan al hongo. Ahora bien, aquí tenemos a coccidioides, no sabemos muy bien de qué especie es, pero pues nos muestra el dimorfismo bifásico. ¿En qué consiste el dimorfismo bifásico? Como les había mencionado, tiene una fase que es cirmicelial con sus hifas y una fase que no es levadura y forme. Entonces, aquí lo que pueden observar no son hifas, no son hifas, no son hifas. Estas son esférulas que forman parte del ciclo de vida del hongo. Es decir, se los explico aquí de forma rápida. Esta, la forma que vemos en la izquierda, que es la micelial, es la profítica que se encuentra en el ambiente. Está por ahí, pues libre, desarrollándose. De hecho, lo que vemos aquí, de color azul, son sus alproconidios, que son su forma de reproducción. Si alguien absorbe estos alproconidios, pues se meten a su organismo y se empiezan a desarrollar. Sin embargo, como las condiciones del organismo son diferentes, optan por desarrollarse en forma de... Esferulas con endosporas. Y pues estas endosporas, pues se encargan de parasitar a otras células, ¿ok? Ok, ahora continuando con el tema, vamos a ver la clasificación de las hifas. Al hablar de hifas, nos estamos refiriendo a los hongos que se desarrollan de forma filamentosa. Es decir, que presentan un micelio y que este micelio está compuesto de hifas. No estamos hablando de las formas que van de uniformes ni nada por el estilo, ¿ok? Las hifas se clasifican en vegetativas y reproductoras. Las vegetativas o de nutrición le permiten al hongo absorber y transformar sus diversos nutrientes, ¿ok? Entonces estas son las que secretan enzimas para destruir el tejido sobre el cual... O la materia, perdón, donde se están desarrollando para absorber sus nutrientes. Y por el otro lado, aquí a la derecha, tenemos las hifas reproductoras o hifas aéreas que soportan las estructuras y las formas de reproducción. Son hifas modificadas que, pues dependiendo de sus modificaciones, pues forman las características típicas de los hongos. Y son estas las que, pues una vez separándose o una vez generando sus formas de reproducción, pues pueden generar nuevos individuos, ¿ok? Para hacerlo más claro, podemos comparar estas estructuras con las plantas o con los árboles. En este caso, pues las raíces, el tallo o el tronco y las ramas que sostienen las hojas, incluyendo las hojas, corresponderían a el micelio vegetativo, a las hifas vegetativas. Y las ramas que sostengan a los flores o a los frutos, corresponderían a las hifas reproductoras. Ahora bien, en el caso de los hongos macroscópicos, las hifas, a ver, por favor, son las que... A ver, ahí está. Ok. En el caso de los hongos macroscópicos, perdón, las hifas reproductoras son las que vemos, pues en el fruto. Es decir, lo que vemos por fuera. Ahora, sin embargo, no vemos lo que está pasando abajo, y es que abajo se encuentra el micelio o las hifas vegetativas o de nutrición. Es decir, aquí abajo, pues son como su raícita. Ok. Aquí están los nutrientes. Y las hifas especializadas en hacer que el hongo se reproduzca son las que salen hacia la tierra. Y como pueden observar en este diagrama, pues estas hifas son las estructuras que están encargadas de producir las esporas. Y pues estas esporas pueden dar lugar a nuevos organismos. Ok. Aquí las separamos. En el caso de hongos, como los de la familia de los... Perdón, de las... Por ejemplo, este esquema corresponde a un hongo de la familia penicillium. Y pues aquí observamos que hacia abajo están las hifas vegetativas que pues le dan soporte, le dan su... Absorben los nutrientes, perdón, del hongo. Y hacia arriba, de este lado, hacia arriba, en la esquina superior derecha, tenemos la hifas reproductora, que como pueden observar, desarrolla una serie de estructuras especiales, como conozco en midióforos, que dan lugar a las esporas. Y las esporas son la forma de reproducción de los hongos. Ok. De este lado, pues, observamos... Aquí tenemos una imagen de microsporum canis, que es un dermatóxito. Aquí tenemos esta hifa. ¿Qué hifa creen que sea? Es una hifa vegetativa o de nutrición. ¿Ok? Porque no soporta ninguna forma de reproducción. Sin embargo, aquí, en este punto, esta hifa se convierte en una hifa reproductora, porque a partir de aquí, va a dar a esta estructura. Y esta estructura contiene a los elementos para que el hongo se reproduzca. Igual aquí, en este punto, se desarrolla una hifa que es especial, porque va a dar lugar a estas estructuras. Ahorita les vamos a poner nombre a estas estructuras. ¿Ok? Ok, permíteme quitarle esto. Ahí está. Aquí, en el caso de Aspergillus, tenemos igual. Aquí tenemos una hifa. Bueno, varias hifas. Que son vegetativas. Es decir, no están sosteniendo ninguna estructura. Hasta este punto, en el cual esta hifa da lugar a una hifa reproductora que sostiene a la estructura, a las esporas o con ellos que dan lugar a nuevos organismos. Ok, esta es la hifa reproductora, estas son estructuras especiales y esta es la hifa vegetativa. Ok. Aquí, por ejemplo, en el caso de histoplasma cápsula, tenemos aquí hifas que son... Bueno, aquí no se distinguen muy bien, porque están como que son muchas. Entonces, aquí tenemos, pues, hifas que aparentemente son vegetativas, porque no están sosteniendo ninguna forma de reproducción. Sin embargo, por ejemplo, aquí, pues, tenemos una hifa que se forma como un ramillete. Ok, y, pues, este ramillete está sosteniendo las diferentes formas de reproducción. En este caso, son con ellos. Ok, no se vayan a confundir, como les mencioné en la imagen anterior, que estas no son levaduras, sino que son con ellos que están reproducidas. Estamos en su forma de filamentos. Es importante que nos olviden de eso. Ok. Ok, continuando con la clasificación de las hifas, también hay otras maneras de clasificarlas que nos permiten describir sus características. Por ejemplo, el diámetro. En el caso de hifas con un diámetro mayor a una micra, se les denomina hifas macrocifonadas. Por ejemplo, aquí tenemos a, que lo por haber otra cosa, que tiene las características de tener hifas, como pueden observar, que son gruesas. También las vemos que son como que oscuritas, entonces son pigmentadas. Y a su vez tiene tablicaciones, ahorita voy a explicar los gruesos. Y por el otro lado tenemos las hifas microcifonadas, cuyo diámetro es menor a una micra y es característico de los actinomisetos como nocal. Recordemos que los actinomisetos no son hongos verdaderos, sino son bacterias que se desarrollan como si fueran hongos. Ok. Entonces, las macrocifonadas son características de todos los organismos del reino fungi y las microcifonadas son características de los actinomisetos. Ok. También tenemos clasificación en el caso de tabicaciones, es decir, si tienen estas separaciones. En el caso de las hifas tabicadas, aquí me pasé de núcleos, pero cada tabique tiene su propio núcleo y están compartiendo nutrientes con el tabique que es contiguo a ellos. Ok. Como se reproducen, pues, la célula madre, es decir, el tabique inicial, hizo tanto cariocinesis como citocinesis, dando lugar a una nueva hifa y eso también hizo el mismo proceso y dio lugar a las demás componentes de la hifa. Ok. Así se desarrolló. Y como ejemplo, tenemos aquí a Aspergillus humigatus, aquí tenemos, pues, sus hifas tabicadas. Para empezar, pues, es una hifa reproductora y, pues, a su vez también está tabicada. Ok. Y el caso de hifas xenocíticas son característicos de los cigomisetos. Acuérdense quienes pertenecían a los cigomisetos, los hongos que eran bucor y risopus. Aquí tenemos a risopus por isae. Y aquí, pues, todos los núcleos se encuentran en la hifa y por eso se les denomina xenocítica. Es decir, que esos núcleos, pues, están en una misma membrana. Ok. ¿Cómo sucedió esto? En este caso, los únicos que se dividieron fueron los núcleos. Entonces, hubo cariocinesis, pero no hubo citocinesis. En este caso, la hifa se elonga mediante polimerización de la pared de quitina. Y todo esto se logra mientras el hongo va absorbiendo más y más nutrientes. Bueno, otra forma de clasificar a las hifas es por la presencia de pigmentos. Usualmente, los pigmentos que se describen son melanina para los hongos de matias. Ok. Ah, sí me acuerdo. Y, pues, el ejemplo clásico de hongos de matias son los que causan cromoblastomicosis como consecate de los C. Aquí, pues, podemos observar que las hifas también. Bueno, estas sí se ven que son matrosipunadas, son gruesas, tienen tabicaciones y, aparte, pues, están oscuritos. Es decir, están pigmentados. Ok. Y tenemos las diferentes modalidades de las hifas, como son los candelabros fábicos, que son característicos de algunos dermatotitos. Tropos nodulares, donde las hifas surgen, bueno, pareciera que surgen a partir de un nudo. Las espirales, que son, pues, modalidades que las hifas pueden adoptar. También tenemos hifas pectinadas, que se dice que tienen forma de peine. Y, usualmente, las cerdas del peine corresponden a los microconidios. Y, pues, vamos a ver qué es eso y con ellos. Tenemos también raquetas, que son como engrosamientos de la hifa. Hifas arcillos, que surgen de las hifas, y ahí nos vamos a ver. Y rizoides y estolones, que son característicos de los cigomisetos. Recordemos cuáles son los cigomisetos. Mucor y rhizopus. Y, pues, los rizoides son estos que tienen forma de raíz, a partir de los cuales nacen, pues, estas hifas que son especiales, porque son las de reproducción. Y los estolones que unen a los rizoides. Ok. Entonces, vamos a ver imágenes de estas modalidades de las hifas. Aquí tenemos a los candelabros pádicos, representados por tricopitones con leña. Ok. Aquí, pues, como los pueden observar, están todos unos en el tema de otros. En el caso de los cuerpos nodulares, tenemos a Clariochialophora carriani. Si no lo ven, se lo señalo. Es este que está casi hacia la esquina inferior izquierda. Aquí está el cuerpo nodular. Ahora, parecerá que hay un nudo, y a partir de este nudo, pues, empiezan a surgir las hifas. Ok. Permítanme borrar esto. Ahí está. En el caso de zarcillos y espirales, tenemos aquí a tricopitones mentadopites. Igual es un dermatopito. Aquí tenemos a los zarcillos. Aquí hay otros zarcillos. Aquí hay otros zarcillos. Y aquí, por ejemplo, tenemos a las hifas que están en espirales. Estos, pues, nos permiten identificar a los hongos. Luego les voy a traer una clase con formas de diferencia a dichos hongos. Ok. En el caso de las hifas pectinadas, aquí tenemos a tricopitones con Lenin, mostrándonos también otra vez su canelabro fábico. Sin embargo, pueden ver la hifa pectinada. Es esta que está en la del lado derecho. Ok. Como les decía, a veces las cerdas del peine podrían corresponder a hifas que están desarrollando los conidios, o bien hifas que se están desarrollando por sinistros. Ok. En el caso de las raquetas, tenemos aquí a Paracocidioides brasiliensis. Y las raquetas las podemos observar aquí. Aquí tenemos la bolita, ahora sí. Por así decirlo, esta bolita corresponde a un clamidoconidio, que es un tipo de conidio, ahorita lo vamos a ver. Y aquí se continúa, y aquí hay otro engrosamiento de la hifa, que corresponde a otro clamidoconidio. Aquí hay otro engrosamiento. Aquí hay otro engrosamiento. Esas son las raquetas. Ahorita vamos a ver qué es sucede con ellos. En el caso de los rizoides y los estolones, aquí vemos un rizoide, es decir, una estructura como que en forma de raíz. Raíz, perdón. Y las hifas que estén uniendo a estas raíces, como por ejemplo esta que es la raíz de por aquí, se les denomina estolones. Ok. Ok. Ahora, lo que nos interesa, la reproducción de los hongos. Antes de profundizar más en este tema, es importante que recordemos que la mayoría de los hongos de importancia médica se reproducen de manera asexual dimórfica, es decir, se mantienen entre sus formas misereales y levaduriformes, y se reproducen mediante sus coniris. Sin embargo, algunos de estas especies de hongos son capaces de pasar a su forma sexual cuando se encuentran en la fase misereal, porque se requiere esta forma para llevar su forma telomórfica o sexual a cabo. La reproducción de los hongos depende de la división a la cual pertenezcan y de si la reproducción es sexual o asexual. Desde aquí les digo que no todos los hongos tienen reproducción asexual y no todos los hongos tienen reproducción sexual. Ok. Entonces, recordemos que la mayoría de los hongos de importancia médica se clasificaban aquí en los ascomicetos. Entonces, la mayoría de estos hongos solo presenta una forma de reproducción que es asexual. Entonces, la forma de reproducción de estos hongos va a ser mediante conibios. Ok. Si alguno de estos hongos de importancia médica alcanza un estado de reproducción sexual o su estado perfecto, se va a reproducir mediante ascas. Ahorita vamos a ver. En el caso de los basidiomisetos, que eran muy pocos hongos, entre ellos tricosporon, criptococcus o malacesia, si se reproducían de forma asexual, le van a ser igual mediante conibios. Y si llegaban a alcanzar su estadio perfecto, es decir, se alcanzaban a reproducirse de manera asexual, se van a reproducir mediante basidiosporas. Y por último, en los hongosetos, en los cuales estaban mucor y risopus, si se reproducían de forma asexual, lo iban a ser mediante esporangiosporas, es decir, endosporas o esporas producidas por los mismos filamentos. Y si alcanzaban una forma de reproducción sexual, se reproducirían mediante hongosporas, que de hecho se la alcanza. Seguramente en este momento se están preguntando en qué consiste la reproducción sexual de los hongos. Cuando un hongo se reproduce de forma sexual, se dice que es teleomórfico. En este tipo de reproducción existen células u órganos definidos, es decir, se podría decir que existe un femenino y un masculino que se pueden complementar, y por lo tanto existe un intercambio de material genético. Aquí existe un tipo, aquí la reproducción, perdón, es mediante meiosis. ¿Qué pasa en este tipo de reproducción? Se requiere que el hongo esté en su estado miselial, es decir, que existan ifas. ¿Por qué? Porque necesitamos una ifa que va a ser mayor y una ifa que va a ser minus, es decir, mayor y menor. Bueno, pueden existir dos modalidades. Una donde se necesiten dos ifas con diferentes núcleos, ahora sé que por así decirlo masculino y femenino, u otra modalidad en la que puede existir una ifa, pero núcleos con diferente contenido, uno que sea por así decirlo masculino y otro femenino. Entonces, mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, esas ifas se pueden acercar mediante el uso de peromonas, cosas por el estilo, y se fusionan los núcleos, hay cariogami, el plasmugami, todos esos procesos que pueden investigar más adelante, y se van a generar, bueno, el núcleo formado va a empezar a ser meiosis, mitosis meiosis, y va a generar las estructuras, ya sea, por ejemplo, ascas, vasidios, o cigosporas. ¿Ok? O bien, en el caso de que sea una sola ifa con material genético de ambos, se unen esos núcleos, por el igual que mediante diferentes mecanismos, nada más que en este tipo van a ser mecanismos celulares, y de igual forma, el nuevo núcleo que se forme va a empezar a ser mitosis meiosis, y se van a generar las ascas, los vasidios, o las cigosporas, dependiendo ahora sí de la familia a la que pertenezca el hongo. Ahora bien, los hongos que se reproducen por la modalidad de dos ifas, se les denomina heterotálicos, porque se necesitan dos, y los hongos que se reproducen mediante una ifa con los núcleos diferentes, se les denomina homotálicos. La ifa circundante al núcleo que está siendo mitosis meiosis, se va a modificar y va a formar ya sea una asca, un vasidio, o un huevo o cigospora, dependiendo de la especie. Y el núcleo que está siendo mitosis meiosis, se va a ir acomodando en las diferentes estructuras, para generar ya sea asca esporas, vasidiosporas o cigosporas, igualmente dependiendo de la especie. Ok. ¿Cuáles son las ascas? Las ascas son estas formas de reproducción que parece que son en vainas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, pues no les sabría decir de qué hongo es. La verdad, un ejemplo de este tipo de hongos que tiene tanto reproducción asexual como sexual sería histoplasma capsulata. Se ha descrito que cuando alcanza su forma sexuada, pues se reproduce mediante estas ascas, pero no encuentra una imagen. Ok. De este lado, aquí tenemos una estructura, que es el vasidio, que se une a sus vasiliosporas mediante estos apens. Ok. ¿Qué hongo puede presentar estas características? Perdonen. Por ejemplo, Cryptococcus neoformas. Ok. Aquí tenemos la IFA especializada, aquí está el vasilio, y todas estas son las vasiliosporas. Nada más que no se desarrollan como en el esquema. Pues cada hongo tiene su propia forma de desarrollarse, lo cual lo hace especial, como nosotros. La verdad. Y por último, tenemos aquí a los mucorales, o los risopus. A los mucorales, entre los cuales están los géneros mucorales y risopus. Perdón. Y el ejemplo clásico, tenemos a mucorales y risopus. Aquí tenemos la IFA. Estas son las estructuras especializadas en la reproducción, que están dando lugar a una espora. Ok. La verdad es que hay muchas, 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 muchas formas diferentes en las cuales se pueden desarrollar tanto las ascas, como los vasilios, como las cigósporas. Y a continuación tenemos las formas de reproducción asexual. Las formas de reproducción asexual son aún más sencillas que las sexuales, porque simplemente van a ser modificaciones de las IFAs que van a dar lugar a las diferentes formas de conidios. ¿Cuáles son estas formas de reproducción asexual? Como ya hemos visto en las imágenes anteriores, son conidios o esporas. Entonces, para ver todos los tipos de conidios, pues los he clasificado aquí en la, en lo que se denomina clasificación anglosajona, porque la verdad hay otras, muchas maneras de clasificar y de definir a los conidios, pero estas son las principales y las más entendibles, a mi parecer. ¿Ok? Entonces, en primer lugar vamos a ver a los taloconidios. ¿Por qué se denominan taloconidios? Porque son modificaciones de la IFA que van a generar las estructuras de reproducción, o sea, en el caso de los conidios, pues son, perdón, son conidios que surgen a partir de estructuras especializadas, las cuales vamos a ver más adelantito, y las endosporas, pues, que son esporas, que se desarrollan directamente de las IFAs o a partir de igual de estructuras especializadas. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, los taloconidios. Tenemos los taloconidios, que son conidios que surgen a partir de la fragmentación de las IFAs. Vemos aquí esta IFA que se está dividiendo y está generando así, sus conidios. Ahí te vamos a ver ejemplos. De este lado tenemos los blastoconidios. Los blastoconidios se agregan, perdón, se incluyen las levaduras. Son conidios que surgen de la gemación, ahora sí, de las IFAs madres. ¿Ok? Los calminoconidios son engrosamientos de las IFAs que generan al conidio. Los dicteoconidios son conidios que se dividen tanto longitudinal como transversalmente, generando como unas bolsitas y son característicos de hongos de matriáceos. Los microalibroconidios que nacen directamente de las IFAs y son unicelulares. Y los macroalibroconidios que también nacen directamente de las IFAs. Sin embargo, son pluricelulares y se agrupan. Los alibroconidios nacen directamente de las IFAs. ¿Ok? Y vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos la imagen de coxilloides. Como les mencioné anteriormente, aquí tenemos sus alibroconidios. Vamos a ver una característica. Aquí, por ejemplo, vean esta IFA. La están siguiendo. Aquí se empieza a engrosar. Y en este punto se empieza como que a tabicar, como a ahorcar la propia IFA para ir generando los conidios separados. ¿Ok? Tenemos aquí a Paracocidioides brasilensis como ejemplo de las... de los blastoconidios. Pueden observar aquí que son levaduras. Aquí tenemos a la levadura. En este caso son levaduras mitigemantes que dan el aspecto típico de imonevar. o a veces vigemantes que dan el aspecto de como dicen por ahí ratoniguelito. ¿Ok? De hecho, los blastoconidios solo son característicos de las fases levaduriformes de los tonos. Entonces, si llegan a ver una de estas estructuras, no es una levadura. Pero no es una IFA, es una pseudo-IFA formada por varias levaduras. ¿Ok? En el caso de los clamidoconidios recordemos la imagen que les había mostrado anteriormente. La IFA en este caso, en este punto se engrosó y formó un clamidoconidio. Se continuó su desarrollo. Aquí se vuelve a engrosar y formó otro clamidoconidio y aquí otro y aquí otro. Dan el aspecto recordemos de IFA ser la queta. ¿Ok? A continuación tenemos también otro tipo de clamidoconidios. En este caso en este dermatofito que es tricofito enverrocosum, la IFA entera pues en todos su grosor, en todos, perdón, su longitud se fue engrosando y se fue como que casi, casi como que ahorcando, generando pues estas imágenes en cadenas. No se vayan a confundir, no son levaduras, aunque podría parecer que porque están, se ven como que separadas, sin embargo no lo son. Las levaduras tienen forma de bolita y surge una bolita a partir de otra bolita y tampoco son altriconidios, no se está ahorcando totalmente la IFA, los altriconidios se llegan a haber separados de la IFA. Muchas veces como vemos en esta imagen están como que separándose. Aquí pues ya como ven se está degradando la IFA para dar lugar a los altriconidios. Entonces estos son clamidoconidios. ¿Por qué? porque la IFA se engrosó y dio lugar a esas estructuras. En el caso de los dictoconidios son característicos de algunos hongos hematíacios como alternaria, en este caso especie alternata. Aquí el conidio pues surgió a partir de la IFA y pues se fue en este caso, en esta que les estoy señalando, el conidio se dividió longitudinalmente. Sin embargo en otras de estas bolsitas como pueden observar el conidio primero se dividió longitudinalmente y luego transversalmente. Aquí primero longitudinal y luego transversal. ¿Ok? Ok. Y en el caso de los micro y los macro alubroconidios recordemos que los micro alubroconidios son unicelulares y nacen directamente de la IFA. Aquí chéquense esta IFA. Aquí hay un micro alubroconidio saliendo. Ah, perdón, este hongo es micro es por un canis. Luego vemos sus características. Aquí está. Aquí está otro micro alubroconidio que surge directamente de la IFA. Aquí hay otros, miren, ya se están separando. Aquí está en la esquina superior derecha. Aquí hay varios micro alubroconidios separándose. Y esas estructuras gigantes, bueno, no gigantes sino grandotas a comparación de los micro alubroconidios, esta estructura se denomina macro alubroconidio. Los conidios están dentro en cada una de estas fabricaciones. ¿Ok? Esta estructura no se ve muy bien donde, pero, bueno, lo más seguro es que esta que les estoy enseñando esté separada. Sin embargo, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que están surgiendo de otra IFA y esta IFA está más engrosada pues para sostener estas estructuras. ¿Ok? aquí está la IFA y aquí está el macro alubroconidio. ¿Ok? Ok. Ahora bien, los conidios. Como les mencioné anteriormente, los conidios tienen que surgir de una estructura especializada. En este caso, en estas imágenes tenemos aquí conidióforos que serían estos. Los rojos son los conidióforos. Este también es un conidióforo. Las flechas rojas, perdón. Los que estoy señalando con flechas rojas son conidióforos. Y los que les estoy encerrando con flechas rojas son piadios. ¿Ok? Entonces, son estructuras especializadas que surgen de las IFAs. ¿Ok? Y a partir de estas estructuras especializadas van a surgir los conidios. Ya sean microconidios si son unicelulares o macroconidios si son pluricelulares. Como pueden observar aquí, aquí hay varias varias conidios que son pluricelulares y aquí, aunque se vean como en bolsita agrupados, pues no lo están. Entonces, son microconidios. Son característicos también de hongos y matriacios como los que producen cromoblastomicos. Ok. Permítanme explicarle esto. Aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos los microconidios esporotrix que son la característica los clásicos en flor de margarita. Estos son microalibroconidios y estos son los conidióforos, los tallos, a partir de los cuales están surgiendo los conidios. En este caso, micro porque están separados. Ok. Ok. En esta imagen tenemos aistoplasma capsulatum en su forma micelial otra vez. Recordemos que los conidios son de las formas asexuales. Ténganlo en cuenta. Y, bueno, aquí esto podría parecer una levadura, pero no lo es. Si observan con atención, tiene contenido y algunas estructuras están surgiendo de ellos. Entonces, como están todos juntos en un solo lugar, entonces se les denomina macroconidios y están surgiendo de un conidióforo. Aquí en estos no se observa bien, pero por ejemplo en esta estructura que vemos acá, que se está encerrando, está surgiendo de un conidióforo y este conidióforo a su vez surge de la hija. Ok. Igual acá. Igual acá. Aquí hay, este está grandote y se ve que está surgiendo de su conidióforo. Ok. En este caso son macroconidios porque están agrupados y son, y esto pues los define como pluricelulares. Aquí tenemos las rinocladielas. Las rinocladielas son conidióforos que se desarrollan de una forma especial. Aquí tenemos la hija vegetativa. El conidióforo es la hija reproductora especializada y a partir de este conidióforo están surgiendo los conidios. Como pueden observar, estos que están saliendo aquí son los conidios. Ok. Igual de este lado, esta es la hija vegetativa, esta es la hija reproductora conidióforo, a partir de la cual están saliendo los microconidios. ¿Por qué? Porque son individuales. Permítanme. Ahí está. Igual aquí tenemos a cladofielofra carriani. Aquí está la hija vegetativa y en este caso la hija reproductora especializada no se denomina conidióforo porque como pueden observar no está continua, sino que está como igual tabicada, separada, entonces se les denomina fialides. Y a partir de las fialides se empiezan a desarrollar los conidios. Otra vez, en este caso igual microconidios porque están separados son unicelulares. Observa. Ahí está. Aquí igual una fialide y a partir de la fialide los macroconidios. Y si pueden observar aquí también se ve la típica característica de de hifas que son los cuerpos modulares. Pareciera que esta hifa pues surge de este nudo igual esta que es. Ok. Y aquí tenemos a fialófora brucosa con las fialides basales. Permítanme perdir. Ahí está. La fialide basal pues se dice que es como más gruesita y tiene forma de jarrón. Y pues de este jarrón están surgiendo los microconidios igual. No están empaquetados así que no son pluricegulares son individuales. Son microconidios. Ok. Ahora bien en cuanto a las formas en cuanto a las estructuras especializadas que les mencioné además de los conidióforos y las fialides tenemos aquí a ver permítanme otras estructuras que son de hongos más característicos como por ejemplo penicilium que aquí les escribo esta que tenemos aquí es la ifa. De la ifa surge el conidióforo del conidióforo surgen las métulas que son divisiones del conidióforo y de las métulas salen las fialides ahora sí que son las azulitas y de las fialides son las y las fialides son las estructuras que son conidiogénicas entonces dan lugar a los conidios. En este caso igual microconidios porque están separados no están agrupados por lo tanto son unicilulares. En el siguiente en el siguiente esquema aquí tenemos la ifa de la ifa sale un micro perdón una un conidióforo perdón de este conidióforo surge una vesícula de la vesícula surgen las fialides y de las fialides surgen las los conidios otra vez microconidios porque son individuales. En este caso este esquema corresponde a un aspergil y en el último esquema aquí como podemos observar tenemos un rizoide que sale de la ifa y de esta ifa de este rizoide se desarrollan los conidióforos que son los verdes y los conidióforos salen salen las los esporangios que son estas naranjitas. En este caso el conidióforo se le llama esporangióforo porque contiene a los esporangios que contienen a las esporas porque este es el caso de los psigomisetos que son rizor y perdón mucor y rizor ¿ok? Ok aquí tenemos imagen aquí a ver lo bueno es que tiene letra para que se vean señalando en la C vemos el conidióforo que surge de una ifa sin embargo no se ve la ifa vegetativa de la pared está surgiendo en el B tenemos las métulas perdón en la D tenemos las métulas que son estas ramificaciones en la B tenemos las fialides a partir de las cuales están surgiendo los conidios los microconidios que corresponden a la letra A ¿ok? tengo que borrar aquí tenemos a aspergillus flavus igual no se ve la ifa de la cual están haciendo el conidióforo perdón sí el conidióforo sin embargo vemos aquí que está unido a la vesícula que es característica del género aspergillus y no se ven muy claros pero aquí hay una zona como radiada la cual corresponde a las fialides y a partir de las fialides están surgiendo todos estos microconidios no están empaquetados ni nada como pueden observar aquí en este aspergillo de la derecha están todos separados entonces lo que a dispersar ¿ok? y en el caso de los mucorales de los higomisectos perdón en el cual están unas especies de rhizopus tenemos aquí un rhizoide de hecho este está separado bueno no aquí viene su hir aquí viene su hija y aquí está el rhizoide y aquí salen los esporangios que son los conidióforos pero especializados y se unen a estas estructuras que son los esporangios y de los esporangios surgen las esporas en este caso recordemos que en el caso de los higomisectos se reproducían mediante esporanquiosporas que son las que les mencionaba aquí en esta diapositiva esporangios poras no por coniris ¿sí? ok y por último pues para ver las esporangiosporas pues tenemos aquí perdón 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 bueno aquí está y pues aquí tenemos a las esporangiosporas o en los poras porque surgen de la estructura que es asexual ok entonces en este caso tenemos de mucor este es igual a el esporangióforo que es la el conidióforo que sostiene al esporangio ese es el esporangio y aquí están todas las esporas agrupadas y pues aquí está igual la misma imagen de resopos ok y eso es todo por el momento y espero que les haya gustado esta presentación chicos